¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Dragon Quest Builders. Bueno, he de decir que ya he ido avanzando un poco. Más que todo para que a vosotros no se os haga tan tedioso, he construido un salón que me había ordenado. He construido tantas cosas y ahora este que me he dado. Un teleportal que brilla así indica que hay caminos que conduces a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Constante amigo, hay algo que me gustaría pedirte antes de que atravieses esa cortina de luz. Te pido que averigües cómo construir la herramienta más potente, el mazo gigante. Las crónicas de cantería describen el mazo gigante como un imponente martillo capaz de romper rocas enormes y derribar grandes árboles. Además de rocas y madera encontrarás gran cantidad de materiales en el lugar que se encuentra al otro lado del teleportal. Con esos materiales podrás crear nuevos objetos. Bueno, vamos a ver. Los monstruos llamados masadores llevan siempre masos gigantes. Allá donde vas. Seguro que te cuentan cómo crear uno. Cuando hayas aprendido la receta no pierdas el tiempo, crea uno inmediatamente. Bueno, voy a intentarlo. Señores, hemos hecho dos habitaciones. He hecho dos habitaciones aquí. Ok, para que venga más gente. Con dos camas, tres camas y esta también. He hecho esto porque me han atacado. He hecho la cocina. Ok, está esta persona aquí. A veces aquí hacemos otra habitación. Me han atacado por aquí. Bueno, voy a salir. Es lo que me está pidiendo el portal, creo, ¿no? ¿Tengo hambre? Bueno, si tengo hambre, comemos. Pues sí, es hambre. A ver un huevo. ¿Cuánto me da de salud? 20%. Yo había creado aquí... A ver. Quítate el sombre. Vale. Había creado aquí unos pinchos y los metí aquí. Voy a sacar uno. Dos. Voy a sacar dos. Ok. Más que todo para que no me dé tanta hambre. Y... A ver... ¿Qué dejo? Bueno, este lo estoy tomando como mi habitación. Hay cajas por todas partes, como veis. Pero este estoy dejando aquí cosas. Y voy a dejar... Esto, por si acaso. Creo que no lo necesito ahora. Y me voy a ir así. A lo valiente. Vamos a atravesar. A ver si puedo después regresar. No puedo ir. La demo no me permite ir hasta allá. Bueno, señores, si os gusta, yo me lo compro. Porque a mí me está gustando mucho. Es de noche. Vienen los bichos. Pero me lo tenéis que decir, si os gusta. Esto es para crear las cremas que me dan vida. De noche me atacaron. A mucho anterior. Vamos a ver si esta noche también. Espero que no. He conseguido un hombre que me ha mandado. Bueno, son todos seguir misiones también. No es tan... Es como el... Es como el Minecraft, pero con misiones. Te dan algunas misiones que debes cumplir. Una para hacer las dos pinchos. Me diré bien esto. Ya mate esos mociónaguitos pequeñitos. Lo que hay aquí. Los árboles no los puedo picar con esto. A ver... Sin embargo, la demo se puede jugar bastante, ¿eh? Puedes ir a muchos sitios. Este... Para hacer una demo está bastante bien. Y el juego a mí me gusta. Los gráficos me enganchan. Ay mira, este me atacó. Una noche vino a la casa. Y me atacó. Y yo requité algo que no recuerdo que fue. Parece que está fuerte, ¿eh? Mira toda la vida que me ha quitado. Desgraciado. Y no me dio nada. ¡Ey! Ahí vienen otros. Cremita rápido. Vale. A ver. Véngase, véngase, cobardes. Te voy a dar lo tuyo y de lo de tu prima. Venga. Voy a disparar un fuego, creo. Ey, pero da una pita... Eh... Unas... Plumitas que fue lo que guardé. ¿Qué? Aunque puedo con el mazo. Será que se derriba... Los árboles, pero... Los piedras no me dan nada. Bueno. Porque obligatoriamente... Uh. Obligatoriamente habrá que pasar. Uh. Y para pasar hay que comprar el fuego. Allá arriba, ¿qué habrá? Y abajo. Ajá. Me imagino que podrás hacer un bote y todo eso. Ey. ¡No! ¡Muchos! ¡Claro! ¡Es de noche! Uff. Habéis visto cómo me han matado. Bueno, ahora toca ir a recoger las cosas. No recuerdo dónde era. Vaya. Vale. Aquí lo veo. Hay una cueva. Ay. Es que digo que se parece mucho a la Minecraft. Quizá no sea igual igual, pero es muy parecido. No. Esos me van a querer matar. Estoy seguro. Después me he visto. Uh. No. Me voy. Me voy. No tengo ropa. ¿Cómo salgo así por la calle? ¿Dónde está el castillo? Ay. Castillo. Mira cómo lo he llamado. Castillo. Mi refugio. Vamos. Bueno, gente. No sé si os gusta. Yo creo que sí. Y si os gusta, ya sabéis. Me lo decís aquí para comprarlo. Ok. Me llama la atención. Me llama mucho la atención el juego. Y es más bonito que el Minecraft. Me gusta más. O sea, el Minecraft es más cuadrado, todo. No sé. Llamadme como queráis. Llamadme incluso tonto. Este, voy a ver cómo es que se ve. Ok. Objetos. ¿Cómo me ha visto? La ropa está dañada. Vamos a ver qué podemos construir. Uy. Uy. A ver. ¿Ropa puedo construir? Sí. Ok. Uy. Le he tomado todo esto. Vamos a hacer más. Más cremitas de estas de la vida. Es que necesito muchas. Vale. A ver si es el mamá. Vale. Y. ¿Cómo era que me ha visto? Ah, no. Otra vez. A ver. ¿Cómo era que me ha visto? Aquí. Equipo. Eso. Equipar. Equipar. Vale. Perfecto. Bueno. Ya habéis visto que me han matado. Ah. Voy a cocinar los pinchos. A ver. Construir. ¿Qué hacemos? Huevo frito. No tengo huevos. Pero. Esto sí que tenemos. No puedo elegir cuántos puedo hacer. Bueno. Hacemos unos cuantos. No tengo huevos. No tengo huevos. O pueden salir. No tengo huevos. Sí. La ciruela me da un 10% de vida. Y este me da 20. Así que aquí voy a guardar. De estos. Guardar. Y vamos a sacar. Y de ciruelas. Vamos a guardarlas. Y vamos a sacar. Es que no sé cómo guardar. Menos. Este es el centro de todo. Pero lo que no sé. A ver. Están fabricando cosas. Pero lo que no sé. Es cómo llegar donde él me dice. ¿Has conseguido el mazo gigante? No. Es una herramienta fantástica. No es capaz de meternudar. Según las crónicas de Canteria. Puedes traer los materiales. Ok. Así que. ¿Qué cosa? Atraviesa el teleportal. Y averigua cómo hacer uno de esos pares. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Bueno gente. Al no poder. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Voy a pensar. Voy a pensar si comprármelo o no. Y a su vez voy a esperar vuestra respuesta. A mí me gusta. De repente ni siquiera espero vuestra respuesta. Pero por ahora la espero. Así que. Bueno. No tengo más que hacer. Nos vemos en un próximo video gente. Hasta la próxima. Portaos bien. Así que. Chao. 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 Gracias.